Música Habitantes y empresarios del sector de la zona rosa comercial preocupados por la situación de inseguridad en su entorno solicitaron a la administración municipal la instalación de cámaras de seguridad Los habitantes de la zona rosa, tanto comerciantes como habitantes, estamos solicitando la dotación de cámaras para el monitoreo y la seguridad de la zona para hacer de la zona una zona segura, confiable y confortable en la medida de que queremos que no se presenten lo que venimos sufriendo ahora el raponazo, el robo, el atraco que se han presentado en múltiples locales comerciales La comunidad organizada se ha reunido en varias oportunidades y ha debatido sobre varias opciones para mitigar sus problemas de inseguridad Nosotros hemos hecho hasta el momento tres reuniones, venimos hablando desde el mes de mayo Somos los habitantes y comerciantes de la zona afectados por la inseguridad hemos venido hablando inclusive con la policía y buscando alternativas, diferentes alternativas para lograr una zona segura Hemos hablado por ejemplo de habilitar nuevamente el sistema de monitoreo de cornetas Hemos hablado también de formar unos grupos de seguridad que a través de un sistema telefónico que permita comunicar tanto a los habitantes de la zona como a la policía los diferentes eventos que se estén sucediendo para darle seguridad a la zona La comunidad propone a la alcaldía, policía, consejo municipal y junta de acción comunal trabajar en equipo para hacer de la zona rosa un lugar seguro